Bueno, 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 noticia de última hora. Alba Carrillo despedida de Telecinco tras pedir precisamente el despido y una exigencia de disculpas a Jorge Javier Vázquez por la bronca con su madre, Lucía Pariente, en Secret Story. Yo esto ya me lo veía venir. Sabía que Alba Carrillo no se iba a quedar callada ante lo que sucedió ayer y por mucho que le advirtiera Jorge Javier Vázquez, ella ha decidido ser valiente y publicar en su cuenta de Instagram unos cuantos misiles contra el presentador. Eso sí, sin nombrarlo. En ya es mediodía han confirmado que Alba se encuentra fatal y que parece que no va a ir a ningún programa de Telecinco en los próximos o en las próximas semanas. ¿Estamos hablando de despido? Pues yo creo que sí. Ellas han hecho graves acusaciones de tongo y manipulación al reality secret story, que parece ser que es la causa por la que estalló ayer Jorge Javier Vázquez. Pero como decimos, Alba no se ha quedado callada. Os vamos a mostrar los misiles que ha mandado a Jorge Javier. Pero de momento, empezamos. Ahí tenemos la información. Alba Carrillo rompe su silencio y planta cara a Jorge Javier Vázquez. El presentador acusó a la modelo y a su madre, Lucía Pariente, de ser las personas más mentirosas del mundo. Ayer, Alba de madrugada no publicó nada, pero esta mañana se ha expresado bastante fuerte. A pesar de la amenaza que le hizo Jorge Javier Vázquez, que he cuidado con el Twitter, que estamos hasta las narices, que yo no amenazo, que ejecuto... En fin, mirad lo que le ha puesto Alba. Feliz Navidad a todos. Gracias por los mensajes y nunca os hagáis tan ínfimos de espíritu que os defina esta frase. Era tan pobre que no tenía más que dinero. Pero hay más, hay más. Sabemos exactamente por quién va esto, pero hay más, hay más. Alba Carrillo además ha recuperado una tremenda bronca de Gran Hermano Vip, donde participó ella, y Noemí Salazar. ¿Os acordáis que hubo una pelea brutal entre la madre de Noemí, la de los Gypsy King, y Jorge Javier Vázquez? Pues ha recuperado ese vídeo y además ha contado con el apoyo de su gran amiga y también su madre. Os lo voy a mostrar, a ver, porque además ella añade una perlita que no tiene desperdicio. Siempre mujeres, siempre madres, señoras, hay que estar calladitas y dejarse humillar. Ya vendrá luego una docuserie que hable de la violencia machista y limpiará todo mal. Aquí podemos ver esta imagen. Está aquí la madre de Noemí, Jorge Javier Vázquez, y recuperando... Fijaos, Luca Onestini estaba por aquí, la madre de Adara. Rocío Flores también estaría por ahí. Y bueno, da las gracias a sus amigas Noemí Salazar y Raquel Salazar. La bronca la podéis ver en su cuenta de Instagram, yo no la puedo poner porque es copyright de Telecinco, pero atención porque hay más y hace un símil con Alicia en El País de las Maravillas. Fuerte, fuerte, Alba. Fijaos que coge este extracto de la película y, bueno, pues un personaje, un personaje de la película. Dice, y sin querer me acordé de Alicia en El País de las Maravillas y la Reina de Corazones, pequeñita y prepotente. Levanta el brazo. Que le corten la cabeza. ¿Por qué? Dijo Alicia. Y fijaos aquí, consentidores que no hacen nada. Y yo creía que era Jan Marco porque se me hacía parecido, pero no, no. Se refiere a Canales Rivera con el que, curiosamente, le han atribuido una relación esta semana. Muy fuerte todo, muy fuerte todo. Bueno, aquí lo deja un poquito más claro. Dice, y lo del señor Canales Rivera sin palabras. Él lo sabía, él lo contó a la casa y cuando tiene que defender la verdad y a una amiga, se acojona y se calla. Decepción. Bueno, pues Alba Carrillo no ha decepcionado en este caso. Y me alegro porque, siendo amiga de Rocío Carrasco, bueno, pues no ha querido compartir toda esta estrategia de la fábrica de la tele, de hacer show y demás. ¿Qué ha pasado? Yo no he seguido mucho Secret Story, pero al parecer en las últimas galas, tanto la madre como la hija estuvieron acusando de Tongo, de que si la segunda finalista, Cristina Porta, había sido, era familia de una directora, no sé, una serie de cosas que creo que ha sido con lo que ha estallado realmente Jorge Javier Vázquez. Pero ojo, porque ella ha aludido hasta la serie de Rocío Carrasco acusando a la productora de ser feministas selectivos, un argumento que últimamente se está convirtiendo en recurrente cuando se trata de hablar de Sálvame y de sus rostros como Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. ¿Cómo va a acabar esto? Pues fatal, fatal. Ya es mediodía, ya os digo que han dicho que no van a contar con Alba Carrillo en las próximas semanas, con lo cual esto huele a despido. Ella ya se fue de Sálvame por una encerrona que le hicieron y ahora le ha tocado el turno, le ha tocado el turno, como digo, a la otra productora. Ya es mediodía y me imagino que en Zeppelin, la productora de Secret Story, pues tampoco querrán verlas. Pues nada, el poder de Telecinco, el poder de Jorge Javier Vázquez sobre la familia Carrillo Pariente. Pues menuda noche buena, menudo regalito de Navidad. Es una auténtica pena, desde luego. Yo lo he dicho en el vídeo de esta mañana. Yo a mí, es verdad, la madre y la hija tenemos mil razones para criticarlas, pero desde luego, si nos olvidamos de quienes son, yo lo que veo es a una persona, bueno, pues ejerciendo su poder en un plató y en una situación bastante, bastante incómoda. De hecho, Cristina Cifuentes le ha dicho a Sonsole Sonega que Cristina Cifuentes es amiguita de Alba Carrillo, se hicieron amiguitas en lo de la última cena y, bueno, pues ha dicho que la situación le ha parecido totalmente mal. Ahora, eso sí, me hace gracia. Sálvame, hoy no es en directo, está grabado, tengo que decirlo, pero en ya es mediodía, han editado muy convenientemente toda la bronca y no se ve que en realidad es por una tontería de un bolígrafo, de no sé qué, y Jorge Javier Vázquez es el que estalla sin ningún tipo de razón, porque eso no es tener razón, contra esta familia, contra esta mujer, y independientemente de quién sea, a mí no me gusta esto, yo lo siento mucho, ahora diréis, yo sé que mucha gente va a decir, el karma, el karma, bueno, el karma, ¿qué os digo? A mí es que no me gusta ver estas situaciones, las hemos visto con Jorge Javier otras veces y a mí como espectador me incomoda, pero como persona, sinceramente, me indigna bastante. Espero que la próxima edición, que va a estar Carlos Sobera, sepa llevar esto un poquito mejor, y bueno, todavía queda el debate, que lo están grabando ahora mismo, lo están, sí, no, perdón, lo han grabado esta mañana, esta mañana y se emitirá el domingo, pero ahí ya no estará Jorge Javier, sino Jordi González. ¿Irá Lucía Pariente? Bueno, pues tendremos que verlo. Mi predicción es que no, no he preguntado, no sé absolutamente nada, pero mi predicción es que no va a ir. Desde luego ella, Lucía Pariente, no ha querido publicar nada en redes sociales y ha sido Alba la que ha remetido contra la propia cadena en la que trabaja, es decir, despido inmediato. En fin, deja tu opinión en comentarios, un enorme me gusta, en apoyo al canal, suscríbete y pulsa la campanita para estar atento y atenta a historias tan interesantes como esta. Yo lo voy a dejar aquí, nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.